Para todos mis amigos cibernéticos Merendero El Güero Muchas, muchísimas gracias Por verme recibido En el chateo tan bonito Y les envío un abrazo Bien huertote, huertote de su amigo Rorinoski Foski Narizoski de Tomatowski Bye Bueno, bueno, hay que seguir aquí calentando Ahorita de repente metemos el tema Unos 5 minutos de calentamiento Ya no quiero grabar ni verga Apaga esa madre A lo mejor no quiero nada A lo mejor ahorita te regresas a la feria de las luces A lo mejor si regresamos a las bases Ahorita todos nos van a ir Los filtros Ya apáganme todo Suelten feria, desembolsos De una verga todos No monetizó Nos regañó en ruco Ya en mi casa no tengo ni en donde comer Como en el piso A la verga No gastamos gota En cagadas No váyanse mucho a la verga Un chingastadero cada domingo ¿No? Sí, sí, sí Va a tener siete personas Va a tener siete personas En la transmisión en vivo Para ser como un sonidero No, aquí no hay cartera de llorona No, aquí no hay cartera de llorona Aquí no hay Aquí hay barro en la verga Hay producción Aquí por dinero no nos preocupamos Al cabo es que no ¿Cuándo hay? No hay, es que vale verga Hay que robar para tener dinero ¿Qué, chiquito? ¿Qué pasó con esta dama? Se puede ir mal, güey, pues En el caso Estamos de la verga, Mexicali Eso sí estamos de la verga Sí, güey No les dieron En todos los aspectos No les dieron educación cívica Ya en estos tiempos No dan esas vergas Yo alguna vez dije eso, güey Que me iba a comprar un libro De educación cívica No hay nada Para repartir vergasos Con ese libro Bueno, nosotros Bueno, que voy a mencionar Fliquillo y yo somos De colegio católico, cabrón Y ahí hubo Somos maristas Somos maristas Yo fui un tiempo En un colegio cristiano, güey Y no estoy diciendo Que por eso Seamos unos pinches santos Que sí somos Que sí somos Pero hay cívica Hay dogma Hay clases Para que te calmes Para que te relajes Pero ahora, hijo de su puta madre Matan por matar Vas a misa cada viernes primero Y anda, le matas por matar Les vale verga Pues es que el hielo está muy rico Yo creo, güey Pues es lo que está pasando Y la piedra también La piedra Ya sé Altera a la raza Las plumitas ¿Qué pasa con esta dama? Pues lo que pasó Fue que En el caso que Acabamos de Ya ves La ticar hace rato La otra semana también El verga este Que mató a la novia Puro pinche caradero ¿A cuál? El Fersilla El que Estaba estudiando medicina Y luego los de Pueblo Nuevo También Que me lo fileran Y los que los agarraron Los venían correteando Desde el motel Al Sancho Para tomar Para todo Le quería robar El Honda Para tomar El Acor 95 Fue un intento de asalto Los que robaron El carro El carro Lerísimo El niño saliendo De Charpatruia Y a la dama Es un carro De paletas Porque le robaron El fundillo Al vato ¿Qué quiere? Están esos Malas Le robaron El carro El carro Roja pedo Machado 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 Gracias a todos No cabrón Te digo Ya no hay Pinche ética Ya no hay valores No hay nada Hasta parecemos Tijuana Tijuana Hasta la Odio Tijuana Yo Chinguen a su mare Vengo de allá Está re culero La neta Tijuana Los odio a la verga Todo Yo quiero mucho Mis amores de Tijuana Pero no me gustan las ciudades A mí sí me gustan Bueno Yo nomás quiero un cabrón Al parejita Al pareja Saludo al pareja Un beso al Willy Melano A Ever A ese nomás Sí Saludo para el Willy Un respeto Máximo respeto Desde hace muchos años Y al copita mierda La morra que hizo ¿Por qué me la Le hacen lo que le hacen? ¿Cuál es la teoría? Lo que se especula aquí Es que la chava Estaba en un Pinche picadero Un ñongo Consumiendo sustancias No hay de esos Aquí en Mexicali No, güey No sé Aquí donde estamos grabando Nada No Justamente aquí Aquí en la Baja No es el corazón El cuarto se ve bonito Pero si sales Es un picadero No hay muerte No es cierto Está bien verga aquí Mucha mansión Residencia en la Baja California Estamos aquí Privada En fraccionamiento Baja California En privada Quinceavo asalto Así es Bueno, entonces Continúa Checo Por favor Al parecer Estaba consumiendo Sustancias ilícitas Con esta gente Y Se especula Que tuvo una sobredosis Y pues estos cabrones Obviamente No iban a llamar A la policía O al auxilio Aplicaron el clásico ¿No? Te pasas Te mojo Y me voy Sí, güey Era lo que les digo Esa más es la clásica Te cato de que se paniqueen Cuando ven al güey Que se pasa Y lo primero que haces Es que Fuga, güey Fuga, fuga, fuga Paldazo de abajo Y levanta Y si no Puedes a llenar los huevos Para que te despiertes Y no te despiertas Ya, valió verga Sí Es que estos vatos Se fueron bien rejecidos Sí se mamaron El video está bien mamudo El pedo es que Estos güeyes se paniquearon Y fueron a tirar El cadáver De esta chava Allá para Condesa Pues allá donde Da vuelta el aire ¿No? Pero entonces ¿Qué? ¿El pedo no fue ahí? Porque según esto No fue ahí No, no fue ahí Ahí fueron a ventanas ¿No? Sí Aventaron el cadáver Y le prendieron fuego Fire Nuestra teoría es que Para en su paniqueada Fue Ah, pues la vamos a prender En fuego Para que no la reconozcan Y pues En su trip de hieleros ¿No? Sí, güey Un viaje de drogas De huevo La neta La neta Yo no creo que alguien En su pinche sano juicio Se le hagan prender Ah, préndele a la verga Güey O sea Está muy cabrón Está muy pasada Sí, yo creo que Fue pánico Fue pánico Sí, fue una paniqueada De lo que era, güey Lo más común es como dicen No, pues te sacan afuera A la calle de la banqueta A la verga Pero esa madre Pero esa madre sí fue una pasada Ah, sacan a la raza A la banqueta Sí, güey ¿Cuál bolsa de basura? Que sea sus cómpagos Nomás de los patitos En las drogas No hay amistades No hay amistades En las drogas Que quede bien claro De hecho Malditas de malas Una palia de cal Lámonos Ey, échale cal Sí, güey No, güey Y pues ahorita La discusión de este pedo En las redes sociales Es que Pues la ruca se dedicaba A delinquir, güey Entonces Mucha gente dice Ah, qué bueno que le pasó esto La raza no está para andar juzgando El pedo es la acción Ajá, güey Si la ruca era loca Era rata Ya, pues Es un pinche pedo Sí, güey Y aparte Deja tú, güey Vamos a ir como por decir Por decir Como lo de la combi Un asalto Una cosa es celebrar Una verguiza a un vato Es qué bueno que le pararon Una verguiza por culero Que evitaron un asalto Y evitaron un asalto Y otra cosa es decir Ah, güey Qué bueno que quemaron la ruca No, mames No, güey La ruca ya estaba Estaba muerta O sea, deja tú La ruca ya estaba fallecida, güey Si tú quieres ver Un vato fallecido Búscame a mí A la verga, güey La ruca ya estaba fallecida Y Con todo respeto a la familia Pero no Está muriendo de la morra Es del vato Que hizo el vato fallecida Del carquis Del carquis Fíganlo, búsquenlo Están muy graciosos, amigo Sí, no, no Con todo respeto Y pues el pedo O sea, ya estuvo de más Lo que hicieron Fue un trip de locos, güey De aiceros Esa pendejada Y pues Sí, güey, a huevo Ya los agarraron las autoridades Afortunadamente Si se ve que la ruca Se va a ir pa' la verga Como que La que treparon La que treparon La que treparon Ya, güey Se va a ir pa' la verga 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 Digo, a lo mejor No muy su pedo Porque neta Yo siempre La otra ya lo dijimos No, nada justifica Andar de ratero No, 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 no Pero pues también No es como para No se celebra Que le hayan hecho eso Exactamente Ni tampoco Se celebra El deseo De lo que le haya pasado Pues O sea Lamentablemente Le tocó eso Se pasó O lo que haya pasado Ahí en ese En ese momento Pero tampoco La raza debe estar Festejando ese pedo O sea, si ella era Rata o como quieran Pues ni pedo Pues así Hacía eso Para la talacha O para la loquera Para la loquera Para pasarla así Lo que tiene Se le desea eso Y Ni se le festeja Pues porque si estuvo Culera esa acción Lo que admiro De los cochones De todos Es que le hacen talacha Para A lo que sea la verga El día sea robar Jalan para Para la cura Pinche raza Hay mucha raza Ahí tal En casa Que no hace ni ver Y estos güeyes Nomás estiran la mano Sí Y sobre esas talachean Fíjate güey Que antes los papás Están diciendo Te voy a llevar al Oxxo Para que veas A los bajos Que están ahí pidiendo dinero Para que veas Qué te va a pasar Si no vas a la escuela Ahorita yo creo Que esa madre Es un puto ejemplo Para la raza Que no jala Son bien talacheros Güey La neta Todo sea por la loquera Aprende en el calorón Limpiendo vidrios Pero allá andan Para sacar Para la loquera No está justificado Que roben Pero lo que hablamos Es que le talachean A lo que sea Para la pinche loquera Yo creo que Los vatos que talachean Para fletearse O lo que sea Son los vatos que Menos broncas traen O sea Son los vatos que no te No te toman para Para la loquera Y la neta Yo el chile Hay veces que Me dan ganas de lo que A veces Quisiera hacerte cato Quisiera hacerte cato No güey A lo que voy es de que Prefiero que un vato ¿Dónde venden ice? Prefiero que un vato Mío la neta Que me dé carne a la neta Ando bien cabra ¿Qué onda? No me tiras una feria Arre güey Están 5 lucas 10 lucas A que me digan La clásica que pasa No me da pontaco Y le das un recibo No pues mejor dime la neta Quiero loquear carnal Ah pues andas cabra Simón Ah pues es que Están de lucas Con 140 Y ahí levantándose un torre Pero que digan la neta Al chile En el slank En el slank Callejero del barrio Como en el que Estamos ahorita La privada Baja California Privada residencial Baja California Ahorita te lo mando Te lo mando Te mando la tarjeta Con alguien Déjame te mando la tarjeta La formación del ahorro Ahorita ahorita Saludos para el licenciado Licenciado El licenciado El licenciado El licenciado El licenciado Rentó hoy la brincolina Así que Ah Sí, una piñatilla De hecho creo que Sí, ahorita Para esta hora Ya anda recogiendo La brincolina Y las mesas Que rentó Y tiene que ir Por una rocola De este A Bayer Puebla Entonces si está Cabrón el tiro Si tienen hijos Neta Denle clases De No es por mamón De valores Hijo de su puta madre A no ser culeros Sí, güey Yo creo que Hay una edad En la que le puedes decir Bueno Puede que la pruebes Pero es bajo tu responsabilidad Mijo, va a alojar conmigo Vamos a fumar drogas ¿Te acuerdas? Chíngase un bote, mijo Está en confianza Los tíos ¿Sí o no? Chíngase uno, tíos ¿Estás diciendo, don Sergio Que ahora deberíamos De comprar piedra Para fumarlo Con nuestros hijos? Pues yo así voy a llegar Yo así voy a llegar Con el sobrino Y tan Pon un bote Está en confianza No, no, no Yo también me quedé Una piedra Le deciré, güey ¿Por qué le vas a dar piedra A mi morro? Pero ya que no dijo No, un bote Bueno, no, no Espérate, güey Todo está Estoy esperando que el Itan Tenga 18 Hijo, saquen las amigas Para que guache Para que guache la escuela Que ya trae el Itan, güey Él lo trae a mi jefa Un saludo al Itan Saludo a Palita Saludo a Palita Al sobrino Itan De cuidarlo por yo Al mercado Al mandado Y dice mi jefa Que cuando me fui Le dice el Itan Oye, nana No quieres Le dijo de la tienda Ah, perro Ah, perro No, ese que le dijo No quieres agua, no Le dijo Pues, man No quieres una chelita Ese que fue al refri Y sacó una indio Mira, esta es una Está bien, Dios Está bien, rica Bien, bien Bienita Bien treñado Por buen camino Ya está en la edad Soñada, ¿no? Que hace mandaditos Tráeme el congelo Tráeme las pantuflas Tráeme la chela Ya, güey Ya llegaste al punto Donde lo vas a disfrutar En los mandaditos No, tráeme el congelo Como fue de un mercurino Con los enanos Que se agarraba enanitos Y yo, dale Con periquillo Con cervecitas O yo creo que la raza Está así loca en Mexicali Por las armas bioquímicas Hijo de su puta madre Por la contaminación del aire Gracias al ferro Del ferromex Y de la gente Vamos en casa de conspiración De ferromex La gente se está volviendo loca Por los objetos metálicos Aún tenemos muy comido De bases militares No reconocidos Muy mamón Muy pendejo, güey Por el área 686 Es el área 41 El área 41 Kaki En el área Kaki De Kaki Nevia Por eso la raza está loca, cabrón Por el pinche Pincheno Que suelta Bases subterráneas Calestinas Por si alguien De pura casualidad No sabe Muy probablemente Vive por la zona Porque Facebook Es muy En el ¿Cómo se llama? La que está ahí Donde vive el popo ¿Quién? Mi camarada Mi brother Saludos, Popito Residencias En residencias Y esos rumbos Pónganse vergas Y no salgan sin mascarilla Porque están envenenando el aire Sí, para la raza que no digo Muy probablemente Un labor de investigación Pseudo-investigación del tema Y aquí lo traemos a la mesa Para exhibirlo Pseudo-investigación Vía Facebook Como cualquiera de ustedes Lo puedo ver Hacer Pero Pero Fue una investigación De campo De campo Yo he ido a recoger A un compa Allá que se queda tirado ¿Viste por él? Lo hizo por él Como las 5 de la mañana Hijo del señorón Se quedó tirado Por aquellos lados No me dejaron quedarme a dormir Qué cínico y descarado Cabrón Sergio Bueno Este Este cotorreo Según Hay una página de Facebook De vecinos De No ni la probemos Ni la probemos Bácalo Este Pero total Estos vatos Dicen Dicen Que Ferromex Está esparciendo Un gas venenoso Y que todas las Enfermedades respiratorias Y todo lo que hay Entre mexicales Por culpa de Ferromex Aunque Ferromex Está complotando Para enfermar A todos los mexicalenses Incluso Lo más chistoso De todo Es que si entras A la página culera Hay unas pinches fotos Súper oportunistas Donde buscan de ángulos Que la raza la vea Como photoshop Bien pedorres Mexicali despierta Ah esa es otra También Que ahorita vamos a entrar Hagan de cuenta Que es una Pinche juventud Cristiana antisecta Una página así Tipo Tipo De esas que De esas que quieren ser como real Pero parecen más de risa Ve las fotos Y te crees Es una mamada Patrocínanos Súper chafas O sea Súper mamada Y lo más culero de todo Es que Hay raza que si se lo cree Si Si se la come Que si cree esa pendejada Estaba viendo los comentarios De la última vez De la última publicación Que hizo hace poco Que hace como Dos semanas Eso como tierra Es un puto tarrega En la tarde De esas que está atardeciendo Ahí había veneno De las que está atardeciendo Y por la puta tierra Cerca de ser como medio rojizo Ah wey Era un gas rojo Que estaban arrojando En unos contenedores Que eran dos wey Que uno estaba Este En Virreyes Y el otro Sergio Cuida tu pinche barrio cabrón Y el otro estaba Donde están los patios De la sespen Que está ahí por el gori Por la Esperanza Que ya había otra caja Pero digo wey En todo caso Que llegara a ser De esa mamá Como vergas Dos contenedores De trailer Van a tener suficiente Suficiente Puto gas Para que se vea Todo chiquito Sabes cabrón Como va a ser esa mamá Es la magnitud De la densidad Del gas ¿Cuánto se ocupa Wey Para hacer esa mamá Wey O sea Se hubiera volatizado Pero toda la raza Y hay mucha raza Mamando El antrax De mexicali ¿No? Los comentarios Estaban bien vergas Wey Había un vato Había un vato Que comentaba Oh sí De hecho yo En cuanto a hacer el trabajo Empecé a toser En este momento Me estoy sintiendo muy mal En eso pagó el gallo En eso pagó el gallo Que se está chido Yo ando peda la raza Quitan el trapo Y no lo ponen Quitan el trapo Primera vez que tenemos videos Pasad esto señores Y lo había pasado Algo quiere ocultar El chister de este tema Me pone nervioso No quiere que se hable Me pone nervioso El chister rografo Saludos sobre sus contenedores Saludos al pandita Hermoso Saludos Saludos Este pero sí wey La raza Creyéndosela mucho wey Sobre todo Algunos pachamamadores Vi que estaban Compartiendo Compartiendo eso wey Estaban muy paniqueados Creyéndose esas mentiras Cabrón ¿Cuántos años lleva Viviendo en Mexicali? Como 30 Son de la camada ¿Cuántos años tienen Hijos de su puta? ¿Sabe que aquí está De la verga La contaminación wey Es un puto tarregal De mierda wey Tanto cagadero Tantos excrementos De los perros Y de la misma gente Las pinches fábricas Las fábricas Su carne Su carne wey Tú sabes que una ciudad Australizada Va a ser el aire Va a ser un mierdero wey Que pelada wey Que es Mexicali wey Pinche ciudad cabrona es Y tampoco no crean Que las ranfitas Andan muy limpias De ahí del mofle No todas traen catalizador O sea no creo que aquí Es la tercera En la cuarta Los catalizadores Los dan varas Aquí no hay carros Chocolates cabrón Puro legal Puro legal Puro de agencia Puro de agencia Caleciano Puro de agencia Caleciano El pedo No se si este bien o este mal Que se haya abierto El internet para todos Es lo que siempre he dicho Hace daño Hace daño wey Porque Con todo respeto Ay señores mayores Que se creen Todas esas mamadas Como el señor que se ofendió Porque pensó que Saludos 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 Señor Iba a ser su pedido De pichichita relleno Y valió verga Saludos a mi tío De Puerto Peñasco Le dio play Para ver el menú Y hablando de verga Que has pito Y todo Le puedes leer el mensaje Estoy ahí cabrón Si 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 Ahí voy Ahí voy Saludos a mi tata Vamos a etiquetarlo Cuando salga este En el 2 Tenemos que etiquetar Cuando lo lancemos No en el 1 En el 1 Saludos al señor Por ejemplo Ahí está el señor El ejemplo ese No sé si el internet Hizo bien o hizo mal Aquí está Voy a mandar el saludo Un saludo Al señor Rafael Zelaya De Puerto Peñasco Un aplauso Hasta Puerto Peñasco Hasta Puerto Peñasco Están escuchando Un saludo Y nuestros respetos Y se ofenden Dijo el señor Lo voy a leer con todo gusto Léelo Léelo Dijo el señor No hay motivos Las palabras de falta de respeto Hay que demostrar La buena educación Por favor Chinguen a su madre Jóvenes Que piensen a verga A todos Que les parece Un aplauso Un saludo Un aplauso Señor Si tuviera el libro De Cívica Cayetica nos daría Un pinche cachetadón Con el libro Yo creo que el señor Habría pensado Que realmente Era una página De un lugar De comida O algo A lo mejor dijo Va a ser un videíto De la comida Que venden Y escuchó vergas Nunca voy a comer A ese lugar Los pinches groseros Es lo que te digo No sé si el internet Hizo bien O hizo mal Para Bueno Los que lo abrieron Saben por qué Lo hicieron también Para desinformar Igual como en su tiempo Fue en la pinche televisión Como esto Pura desinformación Como pura desinformación Como nosotros Que estamos echando A perderle la cabeza A la gente Y es a criterio De la gente La bronca es que La raza se cree Todas esas pindijadas Exactamente Las famosísimas Fake news Fake news Como las pinches Tira de conspiración Como que la mía califa Científica El niño pollo A limpiar De matemáticas Se le falleció el doctor No sé qué De covid No mames El niño pollo Y con el lobo de Dips El doctor Elberga Larga Elberga Larga Paseció de covid Si vieron El pinche llamaco Ese Culeando El chirreto Si vieron A lo que se dedica El doctor No sé si eso Vino mal El pinche internet Para abrirse Para toda la raza Al fin La tele fue igual Pero Está cabrón andar También que leas Como las páginas Pendejas esas De Mexicali No sé qué De Mexicali Me encantan Los comentarios Que empiezan Yo sé que este grupo No es para esto Ah eso es Es cuando viene algo bueno Y también me gusta Ver a mis camaradas Que se pelean con las señoras En las páginas De Facebook En las páginas De la redita Eso es tan Verjísima Esos tiros Buena botana Es una Yo creo que es una terapia Porque Se desahogan De esa manera Es para externar Todo el mierdero Que traes Mata dos páginas De un tiro Se desahoga uno Y uno También se Uno se divierte Uno se divierte Uno se divierte La neta Yo creo que todos Tenemos un contacto Dos por ahí Que te caga Lo que publica Pero Pero no los borres Porque te da un chingo De risa Porque trae material Trae material Y hay gente Que parece Que el agua Que se toman Está pa la chingada Dicen que de la justo Para allá Hay dos Tres Sin agraviar a nadie Saludos a todos Y tengo familia De aquel lado Pero mi familia De la justo Para allá Saludos para aquel lado Páginas como esa Que saca Cada mamada O sea Que el Ferromex Está Está enfermando A todos Gases en la pinche Pero Investigamos El porqué De ese rumbo No cabrón No La bronca El probable Porque Tiene mucha lógica Se escucha muy creíble No digo la fuente Pero si Dicen que Es pedo Porque quiere quitar La Ferromex De ahí Porque Hay un pariente Ahí De Obunilla Saludos al Gober El Gober Ya van dos meses Que lo saludamos Que se quite esa verga El pedo es polaco Y van a hacer Pero que cuál es el pedo Agenciarse los terrenos Para alguna mamada Para una mamada No me explicaron Por qué Nomás Que quiere quitar El pedo es el terreno Pero es imposible Quitarlo Es una pendejada No se puede quitar Eso Si no puedo quitar Una puta cervecería Enfrente a la casa De su carnal No se puede Gober Le mandamos saludos No quiero decir más No la cervecería Si la quito El último Señor gobernador Si La van a mover Para encenada Es lo que estaba leyendo Porque van a agarrar A donde todos van ahorita A ponerse La tierra prometida Ahorita es la tierra prometida Encenada Todo el mundo está ahí Para los negocios No hay tío La raza que no quiere Que la vean tomando aquí Se van a encenar A las viñeras A las cervecerías A la playita Van a ir la cervecería Para allá para encenada Están buscando dónde Para que agarre agua Se me olvidó el puto nombre Hay un nombrecito Pero va para allá Pero te digo El pedo De la Ferromex Es pedo polaco Como todo en la vida Hay intereses Hay intereses Y la manera Es hacer que la raza Haga de pedo Para ver si Es el núcleo De todos los problemas Maldita política Vote por mí Regidor 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 Residencial Baja Así es Por ahí va el pedo Pero Se mamaron Pero hasta antes Tenían la nota El Ferromex Sí, está curada La verdad Es como tío Agarra risa Agarra risa Y cuando lees más Lo que dice la raza Te diviertes más Y luego salen La mamada Que en la salada Está la La base Subterránea Es que se supone Que la nota dice Que hay dos Van vinculadas Sí, van vinculadas Porque se supone Que son bases militares Para experimentos En la verga La de la salada Un compa Un compa Que lo habíamos mencionado Ya el jefe Ya no se había comentado Saludos al jefe Saludos al jefe Saludos Saludos No sé qué trae Pero Anda desapareció Anda desapareció En una peda Seguro ya me había contado Que en la salada Vio una base militar Dijo No sé qué vergas Pero sí existe Dijo esa base De hecho en Google Maps La puedes guachar Del tamaño que dice No, no, no Espérate Esa es la segunda parte Ahí se entra la mamada Que dicen que esa no es La única base Que Palado de San Luis Que no sé qué Que por ahí empieza el pedo Según la entrada Que empieza Según la entrada Desde el gabacho Para acabar Las de Yuma Y que la base Es subterránea Y que mide Todo el tamaño De San Luis Y Chicali Juntos 400 kilómetros 432 kilómetros ¿Qué? Su puta madre No creen ni en la chinesca Resident Evil O algo así No creen ni en la chinesca Y creen en esa mamada No se puede Ya nos hubiéramos hundido La verdad Investigación exhaustiva Se va el merendero A la salada A investigar Vamos a tener que ir A un viaje de campo A investigación Exactamente Odónenos por un dron Si alguien vende drones Ahí la bronco Patrocina Patrocina Y estaba leyendo Samare Que es base militar Y hacen experimentos Y hacen tráfico De drogas De órganos De órganos Todo lo malo De niños indígenas De niños indígenas Ahí se quieren encerrados Al niño que cantó La de Movimiento Naranja Voy por él Ahora tienen una incubadora Al siguiente sexenio Volverlo a sacar Igual La nave estrellada La nave estrellada Esto es lo más vergas De todo Entre todas las pruebas Pendejas que salen Aquí en esta mamá De mexicanos Porque sale un vergal De fotos Y unos investigares Acuérdense que hablamos Por hablar No, no, no Y esto que te voy a decir Si es cierto Porque si se acuerdan todos Yo fui No, no, no Esto lo que es que Esto te voy a decir Es bien Todo el mundo lo supo Para que vea que se la maman Una de las fotos Que salen ahí De las sesenta y tantas Que hay Sale la foto Del avión que estrellaron En la sala A los vatos de Nat Geo Para hacer una prueba De la prueba De cómo se desmadra Un avión cuando se estrella Hijo de la vida Ah, pues estos vatos Tuvieron una foto de esas Diciendo que ese era Un experimento Que estaban haciendo Los gabachos De este Con armas militares Güey Que la prueba era esa foto No mames güey Esa madre está el problema La grabó a Nat Geo Cuando lo estampan Se explicó para qué era Ahí quedó nomás El pinche avioncillo Pedor Ahí lo dejaron Esta madre es una prueba De que fue una prueba Militar que hicieron Los gabachos Para probar sus armas Y sus naves Güey Come caca güey La neta güey Las cámaras Nos están poniendo nerviosos Es el pinche panda Es el pinche panda Me anda echando ojos Cabrón Se me anda parando Panda Y cabrón Haz de cuenta Que comió caldo de pichón Así es El caldo de pichón Es vigorizante Otra de las pruebas Pendejas que sale güey Si han ido a la sala Alguna vez Saben que hay letreros Que te dicen Que te revisan Que no vayas Y que no te metas Gente no vayan Por favor ahorita Porque te puedes perder Y hace un chingo calor Te puedes decir Te puedes morir La verga En pocas palabras No se meta Porque se ha morido Ya ha pasado Ya ha pasado Que un chingo raza Se pierde Y anda volviendo Verga Estaba leyendo eso Y del pelotón Y nunca se abrió el archivo Y venía el pelotón Creo un ejército De Caborca Y de Sonora Para hacer pruebas Y dice el vato Sobrevivió uno Y nunca se habló el tema Que dice que Van a hacer pruebas De inteligencia De resistencia Y la verga Si como pruebas Como entrenamiento Se lo llevó la verga A todos Menos ese cabrón Nomás que ese cabrón Está como escondidón Porque el tema Nunca le miraba A lo mejor Encontró la puerta De la base milita Encontró un pinche alien Yo creo Encontró un marcillo Que le dio al beber De su orina Encontró al del corrido Del ovni No la verga Encontró al del corrido Del ovni Le dio al beber De su orina Haciendo un chatazo La verga Ah güey Pues total tío Esos letreros Están ahí para advertirte De eso De que te puedes Perder la verga Y estos güeyes Hacen lo mismo Lo ponen Y dicen No es un letrero Que avisa que no entres Porque la va No sé qué Tome caca güey Está ahí dice Lo puedes leer Lo que dice el letrero Ya ha pasado Raza reporten Esa pinche página pendeja Luego ves Está el proyecto También de que quieren Hacer el parque De panelos solares También hicieron Estos güeyes Que no es para aprovechar Muy probablemente Igual que las que Lleguen Que sea para los gringos Pero estos güeyes Dicen que es para La base militar También es alujo No para las naves De aliens Tesla Es para los gringos Que se la llevan Y ya güey Que no mames Ah porque También dice Que esa verga No paga luz No paga nada Sí Que avienta gases Y que cosa Ya las Los drones Y las naves En el valle Y la raza Ahí vive Y ti güey La foto más verga De todas güey Es una que se ve En el cielo Y se ve una nube De humo Y dice que son De este Game Trails Rastros de esos químicos Que están siendo esparcidos Por aviones invisibles Vete a la verga Está bien perrito Está como encerrado En un círculo o algo Pues obviamente No hay nada Vinci maozal Vinci maozal Sigue pasando Videos de aliens Con cámaras Todas culeras En el 2020 Ya cuando agarras Tu teléfono No es Vinci brazalete No en otro rayo Ah güey Yo lo tengo 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 Se van a volver locos Casi que se van a volver locos Yo lo tengo 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 El video de alguien En el poste Que muero Vanilla No van a ver Que están jugando Vázquez Le has lechó Una hielerilla Y el ojillo Cae la linda Ah La mierga Ahí en ver Póngaselo Verga Que se transporte Que se transporte Que se transporte No, no, no Se pueden quedar pendejos Se pueden Quear pendejos Si ven este Halen Uy, sigue Maussan Con esas mamadas Tiene su resta Tiene su resta de carne A mí me gusta Todo ese cotorreo De Halen Pero Maussan Si se me hace una mamada Tiene su programa En Netflix Ya también ya está Tercer milenio Y de más A Carlos Texo Igual el pendejo La vía penal Le voy a hablar Para que estén Unos vergasos A los dos No Pero sabe Vergas Uy, estábamos En el pinche 2020 Dije Voy a echar un vistazo Y el pinche Las más tecnologías Que vienen manejando Sí, los mismos videos Con las mismas cámaras Con las 8 milímetros Y las fotos Con una pola Un momento Un momento Un momento Va a ser en vergüenza Quitando la foto Un segundo Por favor Sigue ¿Cómo te creo? Cabrón Pues si Sigues con las mismas Tengo muchas ganas De creerte De saber que es real Pero no te pasa Que el vato Que dicen que era No fue el de Bling Ah, no Ahí cambia el pedo Porque ya Pues ese güey Está El lira El lira Por donde salió Pues ese güey Está parado Ese güey Una vez Publicó un artículo No sé qué pendejada Están diciendo Que ese vato Tiene contactos En la NASA Y todo el pedo Que el vato Es una verga El vato ganó un premio Al mejor ufólogo Del año Hace poco Y la chingada O sea, el vato Se está bien levantado Y como que tenía Cosices y guardadas Y le dijo La NASA Está güey No me las des Pero te voy a financiar Tantos millones de dólares Para que nos ayudes Arre a la verga Ah, ya cambia la cosa Mi pinche Mausat Sigue con sus pinches Videos culeras De aquí ¿Quién le pudo dar Un financiamiento Fox A lo mejor Ahí te va un millón Pero lo curioso Es que todos Todos los que ayudan A Mausat Están medio raros Yo creo que son aliens Tipo Men in Black Sí, güey También extraño Todos los pendejos Que son los pendejos Están promocionándolos Sí, güey Están medio zumbados Están acá, güey Ven para allá Para otro lado Los ves y ese güey Está como un pendejo Que tiene ese güey Está medio extraño La cara Y un marcení Y una mamá Así, güey La neta está bien cabrón Sí, güey Tienen cara Que no están completos No es que uno esté muy guapo Ni completo Pero no te pasas re verga Como que la secundaria La pasaron muy mal Un pedacino Hijo de su puta madre Está cabrón Raza no se mame En todo lo que ven En internet Menos en Facebook Exactamente Menos en Facebook Bueno Quiero pensar Que la raza Que escucha esta madre Es de la edad Pero díganle a sus papás Excepto el señor El señor Zelaya Una disculpa De todos No sé Señor Zelaya es mi ídolo Yo no sé qué esperar Realmente Un salón de chiles relleno Ya están saboreándose Unas enchiladitas Una agüita de horchata Casera Ya viene septiembre Temporada de chiles Enhorada Con una horchatita El mes patrio Puros platillos patrio Un respeto al señor No sé realmente Qué esperaba No mames Señor Zelaya Si se ofendió Disculpe Pues no No lo disculpo Pero que se va a seguir ofendiendo Pues sí Pero pues Disfrútenlo Le dio play Disfrútenlo Pero sigue la página Le dio la página Seguidor Seguidor Se eliminó No, no, no Para mí que Hizo el comentario No es como que su vieja Le haber cagado al palo Lo haber torcido Lo haber torcido La vieja escuchó El programa Señor Mira el baño ¿Qué haces Tanto pinche Que está saliendo No, no Me lo mandaron Es más les voy a decir Que están muy mal Por haber El ruco nos escucha Todo el tiempo El ruco No se aguanta La chaviza de hoy Yo era igual Lo más lepero Que me demorro La vieja Que se lo pongan A sus nietos Y señor Zelaya Pónganselo a sus nietos El ruco creció Viendo películas De Alfonso Sayas El caballo rojo Que se sorprende Con esto La raza es persinada Cabrón Acuérdate Antes era uno persinado Era Se asustaba Uno puede decir Verga Porque a la Cabrón Se asustaba Porque a la Verga Era uno del diablo Que atrevidos Que atrevidos Esos chavos Por decir eso Hijo de su chingada madre Muy cabrón Dios mío Yo me estoy volviendo loco ya Si no se crean Todo lo que ven en Facebook Porque la neta 85% Es mentira Y el otro 15 Dúdenlo La neta Otro tema Que quería tratar Me quedé como Maradona Como el licenciado Valeriano Echale un chiquito Diga Diga usted Me gustaría tratar El punto sobre Las leyendas urbanas De Mexicali A ver A ver Empieza Empieza por favor Coméntanos Hay muchas Hay muchas Y hay una muy buena Y arriba Chicali Hijos de su reputa madre Así lo más La capirucha La capirucha De Baja California La capital De Baja California Les gustan oculeros Es la capital La capital La capital más joven De todo México Ahí nomás Bueno pues ¿De dónde eres? De la capital de Baja California Les digo yo ¿De Tijuana? No No, no Ya Comenta chicos Platícanos Pues estaba hablando Con unos amigos ayer Y estábamos contornando Exactamente Mexicali Es una ciudad joven Pero con un verga En la historia Muy rica en la historia Y estábamos hablando Del Del peo De Las Vegas En Nevada Les dije Esa idea Pues salió Salió de Chicali Aquí con el casino Tecolote En el peo La prohibición Venían a consumir alcohol Se dice que Charles Chaplin Venía a agarrar Hay una foto De Charles Chaplin La clásica Al Capone Al Capone Al Capone Venía a rabia A rabia Allá el Tecolote Ahí en Caleces Aquí era Que según Mareli Morrón También da Era un paraíso Aquí para la perdición Entonces A la verga Todavía Todavía siguen viniendo Los gabachos Benditos Por irse aquí Sí Para muchos Gabachos Es un lugar De hacerse mierda Vienen todos Los fines de semana A billetearnos Con sus dólares Sentirse dueños De aquí Entre semanas Regresan Regresan a su casa A trabajar Volteando hamburguesas Y ahí Ya no se sienten reyes Vuelven a su triste realidad Donde ya no son reyes Como aquí Donde tú llegas Y ahora tú Los cajeteas Con los billetes Cómbramela Verga Házme el paquete Más grande Házmela grande Es más Dame el pinche Mónche mío Ahorita Ahorita Mediodía No espero que me cobren más Y échale un huevo Y si no Crúzate a la California Venga a Mexicali No, no Hay demasiadas Leyendas urbanas Las bandas Que han venido Aquí a Chicali Se enamoran No de la ciudad Sino de la gente Pensé que no se iba Hablando de las leyendas No, no Va, va, va 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 Va, va, va Y se enamoran De la historia De Chicali Y se enamoran De mí Porque le hago Unos eventos Bien vergas A todos Con su respectiva Pera Sí, sí, sí Agujitas Agujitas Sí, cinco Sí, cinco Agujitas Ha recibido A la gente Aquí hasta el merendero Ha puesto su casa Para hacerles Unas agujitas Unas chelitas Una vez nos dejó Afuera Ahorita Ahorita Vengo Voy al baño Cerró la puerta Aquella vez que te dije Uy, raza Es que mi amigo Checo Hace La raza local Ya sea que hace eventos Y se trajo La manita La manita producciones The hand The hand Una vez Hizo un evento Unos cabrónes Que venían de dónde Según De China Pero De China Ni un cabrón Era chino Hijo de su reputado Pero ya se formó La banda De China Se escuchaba bien Vergas De China A la virga Hasta acá Ni un cabrón De esos Era chino Eran güeros todos Era un canadiense Un australiano Como chiste Anda parecía polo polo Llega un australiano Un canadiense Y se crian chinos Un saludo a toda la raza salvadoreña Guatemalteca De Belice Que jalan ahí En el ferro Que andan haciendo Talacha machina Que le echan ganas Se le jale A todos esos cabrones También eran nuestros hermanos Allá de Que se Los haitianos Todos ellos También le pedan Ah habla Checo Ya que paso Ya no me dejaron hablar Ah y mi compa Checo Hizo un evento De la banda Disquechina Que venía Y la verga Y eso Bueno yo en ese tiempo Éramos roomies El dios Nuestro dios El dios productor Y le dije Ya vámonos a la verga Dije ya vámonos a dormir Y en eso De una voz After en la casa En el merendero Quinceados Los altoproducciones Vámonos Y llegamos Estamos controlando Bueno yo de repente Se oía afuera Un pinche carrer Y hubo gente No 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 mames Y nada la raza No no habla Ah se acercó Bueno Se acercó el micro Y ya llegamos Llegamos primero Sí Nos fuimos antes Antes de que vinieron Y ya estamos acostadillos Y nomás Tocan el cerco Ya nos estamos chapeteando Los dos Ya te habías chingado La pitufa Para clavarlo Estaba el zurdo Estaba el zurdo Eh mandy Samparo Saca un vaso de agua Y ha leído un vaso de agua Arre Aguanta aguanta Le dio un vaso de agua Y Ah Simón arre Ay dame otro Eh güey Estaba haciendo tiempo Ay hijo de tu puta madre Simón Ahí estamos a la verga Y Simón En cuanto llegaron Un pinche Llegaron los chinos Diz que no eran chinos Diego La aplicó el güey No puso el candado Y a chingar a su madre Ahí nos vemos Les ofrezco la banqueta Nomás Hay 20 Y se quedan Y si se quedan Con rodillas Chalinas Ah pero el Checo Mandóle un audio A las 6 de la mañana Hasta el reculo Hasta el reculo Escuchando a Dan A Nolos Ariel Camacho Ariel Camacho ¿Quién damos En la verga? Nada Que la baja Pues nada Están pisteando normal Esas eran rolas Para como flagearnos Aquí güey Para que Para que no les hicieran Los peones en el palo Con la banda china Que no era china Estos pinches rojeros Dondeados Qué pedo Corridos Así somos Versátiles Bueno relevo el titi Dentro el titi Un aplauso al güero productor Se acercó al micrófono El güero se dejó ver Se dejó ver Volviendo al tema Pues hay bandas Que me preguntan Qué pedo Es de la producción Y se sorprende mucho Con el pedo Mirate Cate No te pases de verga Patrocínanos Vasos Botes Todos hijos de su perra madre Medio sabor con carácter Hombre ¿Qué más quieren? Métele nitro papi Y se sorprenden Con la historia De la chinesca Güey Que es la comunidad China Que se quedó en Mexicali Y construyó su ciudad subterránea Y de hecho hasta Hay una logia De mazones chinos Raza De las primeras logias Creo que es la primera Mexicali está hecha de chinos Está fundada por los chinos Fue fundada por los chinos A los inicios de Mexicali El 80% De la De la población Era china La mejor comida china Aquí hijos de su perra madre Mundo Puta madre Mundo Mundo Imagino que Porque ser chinos Tenían sus Sus logias Y sus grupos Prosigue ¿Y qué más chicos? No pues que está muy No pues las tenían Ah las tenían Eran todos los que les querían comentar Se juntaban Hay unos chinos que eran compas Se acoplaban De hecho No eran nada Pero como los vieron juntos Djeron es una logia Es una logia Ya vamos a empezar a contar historias del tango Ahí está cabrón Ganarle un chino Pues si hay un entrado No déjate ganarle un chino billar Llegabas tú el pinche billar Estabas jugando Pisteando Pero no había ni un chino Nada Nada Estábamos nosotros y los viejitos De la carambola y de dominó Se acabó Clásico caramboleros Y de repente No mirabas entrar chinos Por la puerta cabrón Porque para darle chingar Jugábamos en las mesas Que estaban en la entrada En la entrada Entonces si alguien entraba Los íbamos a mochar Tenías que ver a huevo Quién entraba Y de repente Ah cabrón Un chino Ah cabrón Ah cabrón Una mesa llena de chinos jugando Ah cabrón ¿Y por dónde entraron hijos de su puta madre? Entraban por el puto baño No sé No los mirabas entrar ni salir No wey Y estaba la mesa ahí en la entrada Y tenías que ver a huevo Porque no había otra entrada La principal estaba cerrada Y era la única que había Y la única que había Pero nunca mirabas entrar un pinche chino Ni cómo entraba ni cómo salía Nada, nada, nada Nomás del baño salía Uno Simón Miras que salían del lado de la barra ¿De qué lado de repente salían? Venían con su coquita de vidrio acá Verga ¿De dónde salen? Porque hay que saber Por los que no saben Que la raza comunidad china Por lo general Viven debajo de sus negocios Están en el centro de la ciudad Y si a eso O en los callejones También hay chingos de puertas De hecho cuando yo jalaba En el tango En Deportes Jows Que ya cerró hace mucho Este Me mandaban a veces A Deportes América A limpiar A limpiar Los bastidores A limpiar los bastidores Para los Para los que pintaban La lima Y me mandaban ahí Porque esos güey Si tenían pistola de presión Y ya para Cuando entrabas Tenías que ir Atrás del local Había como un patecito Chiquito techado Pero por ahí En medio Pasaba un callejón Un pinche callejóncito Y seguido Que estaba limpiando Los pinches Bastidores De la nada Un chinos Caminando por ahí Acá Se sacaron de onda Porque Volté yo así Verga Musiquita Y también ellos Como que Como que Así Y vámonos Pero seguido Me tocaba ver Que serían chinos Te interrumpo otra vez Checo No te vayas muy lejos Cabrón En la Leona Vicario Los morrillos Los chinos Nadie va en la mañana Todos van como al Creo que es mañana y tarde Van en la tarde Los ves caminar Y dan la vuelta Y se desaparecen Y a la verga ¿Dónde se fueron güey? De hecho En el centro comercial Lapsa Hay otra escuela Que es de puro chino Hay una iglesia china Y hay un Un local funciona Como iglesia Y otro local Funciona como escuela Para chinos Ahí está pegado El centro comercial El centro de los chinos Sí, sí, sí Esos güeyes Mandan ahí Prosigue Volviendo al tema De los mazones Recordé Una bonita Una bonita foto De una celebridad local Que se le extraña Bastante Famosísimo Rorrito Ah Que bien Rorrito Era Una persona Con un grado Importante Era toda madre Aparte El cara de carne Seguido El cara de carne Seguido iba a la casa A cenar Y se quedaba a dormir En la mañana Lo querían mucho Vamos el morrillo De mi guerrero No, no Está ahí el cabrón Es güey Nomás Es que no sé este güey Si no me equivoco Rorrito llegó a ir allá Con Dos veces Ahí te va Un saludo A Héctor Nuestro amigo Héctor Nada ni nadie Por un estereo Amigo de la infancia Amigo de la infancia Yo iba con su hermano Y su prima En la primaria Y yo me acuerdo Que llegué a ver a Rorrito En la casa de su abuela Si no me equivoco ¿Sí o no Héctor? Dos veces En la paloma Había billetes Había billetes Había billetes Yo creo que A partir de una de esas dos Es cuando nació la leyenda La famosa leyenda Del que verga Yo creo que por ahí fue ¿Está abraciendo? Yo creo que sí No, fue un chamaco por ahí Porque yo sí me acuerdo Claro, eran Ahí en la casa de su abuela La abuela de Héctor Que llegó Rorrito Yo de eso sí me acuerdo El bocho amarillo El bocho amarillo Ahí está Es real No sé si ahí nació La leyenda De que el morrillo este Que le dieron un pastelito Estaba partiendo El pastel de Rorrito Y un niño llega Y se mete la fila Y luego se vuelve a meter Niño glotón Niño glotón Se vuelve a meter Esos cholitos Que le soplan al pastel primero De esos morrillos De esos morrillos Que vienen a la fiesta Que nadie los invitó Y se coplan Están rozando todo ¿Querán ahí? Conoce a sus papás No, güey Mi jefe y sus carnales Eran de esos morrillos Ahorita voy a contar Un saludo Hablalo Voy a contar Ahorita una anécdota De mi jefe hablando de eso La verga, güey Hablando de eso Prosigue, prosigue, hermano ¿Ya te la acabaste ya? No, sí No, que el Rorrito Era un grado chingón Era un mason Era un respetado señorón En la masonería Y que un día Llegó a la logia Medio despintadón O sea, no se alcanzó A desmaquillar Con los zapatos de payaso Y con el mandil Crusty Y ajá Tipo Crusty Cuando llega con los judíos Y le dice Un compañero de él Pide la palabra Empieza a decir Que es una falta de respeto Que él haya Llegado a la logia Todavía con maquillaje En el rostro Con la vestimenta de payaso Y lo dejó hablar Y va a hablar Hasta así cuando terminó Le dio unos cuetazos Y le dijo Que sea la última puta vez Caribe Me falta el respeto A la verga Puta madre Gangsta shit Pidió la palabra Me pelas la verga Manos te van a faltar Para pelármela Un abrazo En el cielo Rorrito Donde quiera que veas El boca de carne Salió bravo La verga La aventó Un zapatazo La verga Manos te van a faltar Tu puta madre Habrá ese rorro Hasta el cielo Y que le dijo Bueno Ustedes Vienen con sus zapatos Con sus Camisas Bien vestidos Porque muchos de ustedes Son Maestros Son abogados Son licenciados Yo soy un payaso Y pues es mi profesión Estoy orgulloso Si llegué Medio despintados Porque voy saliendo Del trabajo Como muchos de ustedes Y no me dio tiempo De despintarme Completamente Si traigo mis zapatos Es porque quise llegar a tiempo A la logia Y pues los mandó De culos A todos Y a la verga Y cerró otra vez Con esa frase Y manos Les van a faltar Para apelarme la verga Y lo noqueó De un putazo A la verga A ver Un abrazo Rorro Hasta el pichis Y ganaron los premios En Hong Kong Haciendo cerveza Era el maestro cervecero de 3B Ahora usa ropita Anda en Corea Haciendo cervecitas también Y le encantaba La cheve El rucos El Encantaban los niños Ya revelando cosas Bien íntimas Bien intimadas Bien personales Y le mamaba Comer niño indígena Hombre El niño indígena Voy por ti Muy sagroso Al mago Cuídale Voy por él Era fan De la asfixia erótica Se ponía un cinto Bien receno El checo Privacidades inexóticas Era fan De la asfixia erótica Un saludo Para Rorrito Que nos dio Muchos años De felicidad Y se convirtió En una leyenda Pinche Héctor Arrorrito En su Maldito Tirando el billete Uno tras otro No Porque muchas veces Era televisado Ah juega Héctor Había privacidad Que eran privacidad 10 mil lucas Menos Decías con la logia De los chinos Nah pues Eso nomás fue eso Ya pues Había chinos Y se juntaban Jugaban billar Los martes Y fumaban opio Y fumaban opio Y decidieron llamarse Llamarse la logia La logia Y ya Y ya Y ya Y la comunidad Chino No revelan sus nombres Ni sus puestos Ni nada Y ya Dicen que eran gerentes De los restaurantes De los restaurantes De comida chino Ahí es donde decidían Qué animal Iban a vender En especiales El dios productor Fue a la celebración Del aniversario chino Ahí que hicieron Machin Era maciza Los chinos Pura caguama roja Si vas a la comida china Tienes que pedir una caguamita Caguama roja Si no Roja Roja Pidan pato a la verga Eso nunca Pidan pato Lechón 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 A veces Tien niños La famosísima vaquita Ah una vaquita No falla No falla Está buena Y te ves bien vergas La raza siempre voltea Como un Se cuadra Se cuadra Va pasando la vaquita Lleva la cartera No es cartera Llorón Esos vatos Tienen feria Va pasando la vaquita Todo el mundo se cuadra Y si no va haciendo ruido Y si no va haciendo ruido Y si no hace ruido El mesero va a caguay Si vos Es el que hace la carpa Cabrón Es el que hace la carpa Es el que hace la carpa Le entrega el pinche El reajón Entre el vato El vato bien brusco Acaba de mirar El pinche Y me se iba a poner el traje Lleva Hijo de su madre Pida vaquita Vamos a Lechón Que en cuanto se pueda Vamos a ir por una Pues ya está Nomás que Es que no es lo mismo Para pedir Ajá por eso Ya que se pueda comer Ahí en bola Porque nomás Puedo acostumbrar Con platitos aquí Al final Un saludo a todos Nos encanta la comida china Es un placer Las chinas Las chinas también Las chinas también Las películas chinas Jackie Chan Los muebles chinos Los muebles chinos Las películas chinas Bendita sea la china Ropa china Es el verde esa madre De Green Dragon De Green Dragon Green Dragon Algún día Si Dios quiere Si Dios quiere Algún día No, no Fushi caca Y era todo Checo de la comida Y era todo La logia Estábamos hablando Sobre el pedo De la Leyenda de Mexicali Y todo ese trip Te fuiste con Rorrito Víctor No me dejaron A ver Échala Es que Con el clásico Murrillo Que llega Y se cuela Las fiestas Que sopla Las velas La mordida El pastelito Es que te empujas Hasta dentro Así Que la aplicaban Así O la neta Papá No 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 Pues dice que Pues lata el chile Cuando están Mor no había feria Al children Con mi jefe Como todo Con mi abuelo Si 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 Tal que dice que Pues No los invitan A las piñatas Porque Tampoco hay Pero nos alcanza Ajá De eso de que Ah no lo invitan Si no llegan regalo No vengan a la piñata Pues dice mi jefe Que un día Llegaron con su regalo Llegaron a la piñata Mi jefe es Carnal Ah pues aquí está el regalo Lo ponen Ah pues y mon a jugar Ah pues que el pastel Que el refincito La fila para los dulces Y que No está rorrito Y que No no está rorrito Pero ya llegó la hora Los regalos Verga Ah porque van a salir los regalos Y que vengan Se los morrilla Ah que este es de tu amiguito No sé que Eeeh Ah que de fulanito tal Eeeh Y así wey Hasta que valió verga wey De tus amiguitos Fulanito Fulanito Y fulanito A la vez Dice el jefe Que grito No los cargas Fulan a correr Y que fuman Cuando pudieran Empezaron a brincarse Y a correr wey Y que nomás Cuando iban pegando a fuman Escuchan No se pasen de verga Es un cerote Cabrera en una caja Le metieron en una caja wey Cabrera en una caja wey Dice que iba pegando fuga Que había un duro wey Que no se escuchó Ojos de su puta madre Es un cerote Y una habitadera wey Ya iban mi jefe Y sus carnales Hasta el culo Con los dulces Y todo wey Que pasa Buenas aventuras Que se quemaban Mi jefe Los tíos Es una leyenda wey Puro chiste de Colorado Con Don Lalo Es un placer tenerlo ahí Cuando estamos echando bombas Pero tenía mollito Si Lo envolvieron y todo Que lo envolvieron y todo Estos realitos Estos amigos Fuga Vámonos Vámonos Y a medio camino Ya se yo En la del grito Que vuelve la idea Vámonos Casi uno de los carnales Más grandes de mi Vámonos No se quien me jaga wey No se quien me jaga wey No se quien me jaga wey Pero era un cerote Dicen que conmigo Pegando fuga Se escuchó el Hijos de su puta madre Es un cerote Y llevan a caer en comias Y con su bolsa de dulces Como quieren bajar Sin apagar hasta la casa De mi nada wey Que ríjole Esa historia Siempre Nunca se me olvida wey Las pinches aventuras Que vergas Se pasaron de la Anza Sin piedad Don Lalo Un saludo Para Don Lalo Que nos escuche Saludos Ahorita ya estará Haciendo fila A jalar Quejándose De su puta madre Que vienen Si no de los cruzados A ver Que vienen Si no de los cruzados Que vienen velanas En el hierro Que están cagando A ver De su puta madre Raza Seguías con los chicos A la virga Seguías con las dos No con las de Con el rorrito Ya lo superó wey esto Ya valió ver Un especial wey De esto Analizando el detalle wey Podríamos hacer un especial de frases De contarnos de jefes wey La neta wey Se la quemó a Rorrito con la frase wey Los jefes se quejaban de uno Cuando hacíamos nuestros Y eran los hijos de la chingada Cuando estaban morros Una vez Era un puto cadero wey Y bueno Los jefes se dan la cabeza en cagazones wey Una vez Mi jefe se agarró a vergazos Con un tío wey En el cantón wey Porque compraron caguamas Y se acabaron temprano Y le dijo Wey Y las caguamas No se es tu casa wey No pues ya te las acabaste Y la verga Se empezaron a agarrar a vergazos Wey Total Se fue mi tío Y mi jefa Y una envergada No te pases de verga Sergio Abre un cajón del buró Una caguama clavada wey Le da un cantón Que es el del Del baño wey Esa madre wey En el agua flotando Otra caguama Se había clavado los de él wey Le estaba chingando los de mi tío wey O sea estaba Se chingó el otro río wey Se chingó el otro río wey Y le pegó una verguisa Para wey Que pegó el otro río wey Y me pegó el otro río wey Pinche string fin Zumbado wey Pasan de verga wey Ay la virga Está bien caro wey Ay con su puta madre wey Como nos divertimos con su puta madre Que aquí cotorreando Sergio tienes otra cosa De que hablar Ya nos vamos a ir a A seguir empedando Quieren que cuente las de la viejita ¿Cuál viejita? La que La disecada O para otro episodio La disecada Cuéntala 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 Estamos bien Estamos bien Una hora Ya estuvo Pasar 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 Esta leyenda está verga Raza él Y es un clásico Hay una leyenda urbana Clásico de los rockers Y de la comunidad rockera No de todos No de todos Porque mis tías también los vieron Simón Es como de los cincuenta Esa leyenda urbana ¿No? Mexicali Pues Que es en la En que cayera Y siguió saliendo No wey No de los cincuenta O sea siguió hasta los No es la reforma Es la otra que la bravo Yo hasta las noventas Creo que hasta los noventas siguió No la madero Madero reforma ¿Cuál es la que sigue wey? La donde ponen la navideña Esas marias de urbino La bravo La obregón La obregón La calle obregón Que supone que la calle obregón Hay una casa Sí Donde supuestamente Vivía una señora ya mayor Y falleció Pero la familia La quería conservar Y la embalsamaron Y la sacaban Que me rías culero Que me sacabe wey No me abresas Le embalsamaron Y la sacaban a tomar el sol A mediodía wey Entonces El día de Tijuana La rosa La rosa La rosa Yo creo que sí La rosa Y la rosa Que me rica La sacan al sol Le va a dar el sol Que verga wey Ya no se podía podrir Ya no se podía podrir para que asustaran los rateros si está grabado esto hija ya que tengas unos 30 40 años ya no voy a estar aquí feliz cumpleaños y cuando me muera me embalsamos total wey así corría la leyenda de hecho me contó una amiga de la una y que su familia vivía por ahí que a su tata también para ensamblar el cotorreo su abuela era china era china más zona embalsamada y que sus tías wey todo junto wey era todo el podcast y que marcaban el cantón para cagar la verga wey y pues que un día marcaron wey que contestaron al teléfono obviamente pues de morrillas wey y que pues alguien no dijo nada nomás contestó a la verga fue la señora wey y las morrillas bien cagadas pues no pero cual era la no entiendo yo cual era la finalidad el propósito el propósito el propósito pues se miraba chingona ahí conservarla conservarla espantarla se miraba en diciembre la miraba de foquito le miraba de foquito si me chingada está como el chido wey le ponían la musiquita no wey una musiquita no wey como el personaje de los machos parro la que me aclentan bien y empezó la bien chingada y cagar la verga no wey te pichirras andeada por el cantón wey donde está el eatburger te metes por esa calle ah muy bueno y en uno de esos cantones diría tu camarada pasas wey la primera es que pasa hija la verga que esa madre iba manejando y voltea wey tienen una armadura de caballero en el balcón wey el cantón no hay que ver y pasa está una armadura bien vergas wey parada hacia el balcón wey así sobre la banqueta casi me cagasta esa madre wey y pasa está el pinche mono acá wey y así wey o nomás por cagar el palo yo supongo wey no sé wey de cual amigo diría chingada oye pero no has averiguado la finalidad tú que ahí más o menos te puedas dejar pues es que de esta madre creo que ya no está ese pedo no no ya no está no ya estuvo si o ya y de esta leyenda urbana hay otra leyenda urbana wey ya apestó ya empezó a leer rar a mi que no le embalsamaron bien hay otra de esta leyenda urbana se desencadena otra leyenda urbana wey que dicen que andas leyendas con Checo andas bien andas bien X-Files Checo Trujillo andale música de X-Files andale música de X-Files se dice ¿cuál otra? se dice que el pinto que has echado a las calles no va el blanco o el negro hola bro hola bro hola bro que una persona de la escena musical de Mexicali es descendiente de esa señora y se cuenta ay que cuentan se cuenta wey es que hay dos teorías yo ya hice mi investigación pero estoy en duda wey yo quedé en 50-50 unos allegados de la persona muy allegados me dicen que no es cierto wey que no me dicen que no es cierto pero otros otros mismos allegados me dicen que si es cierto me dicen que si es cierto entonces esta madre si lo quieres creer créelo o no pero lo que está bien verga yo sabía la leyenda y nunca me tocó verla pero yo cuando una tía me dijo que si dije ah vete a la verga entonces es verdad un conocido y esa verdad vete a no va a estar mintiendo mi boca hay una disecadita y sentadita no bueno mames o sea no es no es común que veas si wey deja tu deja tu o no es conmigo que sea normal porque ya cada quien trae su concepto voy a hacer una super voy a platicar que una señora disecada no wey no puede que no había como esa no wey y la leyenda cuenta que ese personaje estuvo involucrado en el evento de DRI y FOBIA en el 2004 2003-2004 lo que lo hizo el Pancho saludos al Pancho y a Capital Records ya me pasaron el nombre es el Checo no wey el peor es que los dos nos conocen el caballito vintage porque si diría el Checo uno es mentira no 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 vamos a proteger a la señora ya nomas cuéntale ya para acabar con este jale por favor Sergio para cerrar con eso para cerrar con eso Sergio cuenta que pasa que después del evento de DRI se fue discúpenme pero pinche panda se me está parciendo nomás esta de yo que no voy a dejar a la verga perdón que en el after fue en la casa donde estaba la señora y que DRI la estaba paseando en la silla de ruedas wey o sea pinche banda de trash así wey por el cantón y los vatos encantados de que a la verga está bien verga esta madre wey es como cuando cuando llevamos al congala a los de fobia de Orange Country una banda de grindcore al vocalista y al bajista y llegaron unas jainas wey con un bebé de bengala así wey un tigre bebé de bengala y esos wey que que hace esta madre en Shikali y que hace esta madre en un tigital wey bien bendito y la ruca les dijo quieres que saque al león a la verga wey se cagaron wey y se saque esa madre de ruca aquí está aquí está el león aquí está el león esa madre no te va a estar lejos wey donde jalaba yo teníamos un tigre teníamos un tigre bebito si dejale un rato teníamos un tigre bebé a la verga pero bueno ya eso es otro pinche pero algún día los vamos a contar ya se acabó el episodio número 3 hijo de su puta madre como me divertí yo también me reí mucho yo vuelvo a mandar un saludo a don Lalo un aplauso a don Lalo un aplauso a don Lalo va manejando muy probable no no hasta las cuatro abrazo rorrito hasta el cielo wey que no les faltan para que se la peleen aquí al señor panda al señor Héctor que nos estamos acompañando saludo a don Lalo saludo a don Lalo saludo a don Lalo ya wey Héctor no no le voy a contratar no le voy a contratar el invitar por la piñota y morir ya lo voy a hacer el Facebook de Rorrito sí wey hace rato bueno episodio 3 primero con video el primero con video a ver salimos bien feo a ver como sale ya para que vean nuestras espantosas caras estamos grabando aquí en el estudio merendero el güero quinceavos alto record lo que quieran grabar quinceavos alto record si quieren grabar audio videos porno todo todo todo